Voy a dejar de tomar Por eso voy a dejarme de este vicio pervertido Por eso voy a olvidarme de esta vida entre parrandas que he vivido Por el sufrimiento a todos que le di a mi esposa amada Los desneros de mi madre mientras yo me emborracheaba Por los pobres de mis hijos que llorando me abrazaban Si no un tan pequeñito ya por mi se preocupaba Por eso voy a dejarme de este vicio pervertido Por eso voy a olvidarme de esta vida entre parrandas que he vivido Por eso voy a dejarme de este vicio pervertido